Bienvenidos a este análisis comparativo entre el anime y el manga debido al estreno de esta temporada final de Attack on Titan. También tendremos una pequeña sección con spoilers para platicar acerca de las teorías y pequeños cambios que hubieron en la adaptación de este episodio. Debo decir que Estudio Mapa realizó un excelente trabajo y hay pequeños detalles, pequeños diálogos que seguro muchos de ustedes habrán interpretado o habrán logrado ver por ahí que están algo extraños. Por eso, en este video analizaremos la adaptación de Estudio Mapa de estos capítulos 91 y 92 al otro lado del océano y Guerreros de Marley que conformaron juntos este primer episodio de anime de una manera extraordinaria. Sin más que agregar, comenzamos con este análisis. Yo te avisaré cuando haya spoilers, así que no te preocupes ya que dividiré este video. ¡Vamos allá! Comenzamos con una primer y gran diferencia. Falco, estando aturdido, habla como si tuviese la memoria de alguien que es un soldado de la legión de reconocimiento, ya que dice que tenía una espada y estaba volando a punto de matar titanes. Esto no ocurre tal cual en el manga, ya que cuando lo actualizan después de estar aturdido y ser rescatado por Colt, únicamente lo ponen al tanto de la situación. Pero se ve un momento en el que Falco confunde las cosas, ya que le dice a Colt, ¿qué haces utilizando ese uniforme? Y también en este nuevo agregado menciona que tenía otra cosa, que tenía una espada. Esta es una clara referencia a cuando Eren despierta en el árbol y está siendo atendido por Mikasa, el cual le pregunta si tiene el cabello más largo, si se lo dejó crecer como si estuviese en otra vida, en otro universo. Algo así ocurre con Falco, que está igual de aturdido que Eren, que dice que tuvo un sueño muy largo, solo que Falco menciona la vida de un soldado de la legión de reconocimiento. Esto tiene muchísima magia con respecto a Shingeki no Kyojin y su adaptación. Estos pequeños detalles hacen de esta obra algo increíble. Ya que la historia está dividida en dos, como bien se explica en este episodio, han pasado cuatro años y este es un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo está estrechamente relacionado con Eren y el inicio de la serie A Ti dos mil años después. Fuera de este momento llamativo, Estudio Mappa ha adaptado de manera increíble esos dos capítulos de manga, incluso agregando escenas extra. Para todos aquellos que comenzaban a comentar de que la adaptación iba a ser apresurada y correteada, Mappa se dio hasta el lujo de agregar escenas detallando este fuerte de Slava, escenas que no están en el anime, que claramente representan una mejor experiencia para la historia. Otro cambio o diferencia fue el cierre, esta escena que ocurre en la ciudad cuando están leyendo la noticia de lo ocurrido en el fuerte de Slava. Esto ocurre únicamente en el anime, es una escena original, pero que agrega bastante contenido a lo que veríamos más adelante. Ya que vemos un personaje parecido a uno de los grandes principales comprando un periódico enterándose de lo ocurrido. Esta escena es un cierre bastante interesante que como ya expliqué complementa bastante bien lo que irá ocurriendo en los próximos episodios y que le da bastante fortaleza a lo que está haciendo Mappa. Algo en lo que yo estoy enteramente de acuerdo es que adaptar también es aportar. Es decir, que si se va a plasmar en otro medio diferente al manga, se pueden agregar ciertas cosas, se pueden aportar bastantes elementos que hagan de la experiencia algo más intenso y fuerte. La verdad es que Estudio Mappa enseña bastante de ello, aportando un montón a las escenas de acción que también ocurren durante la batalla en el fuerte de Slava. De que hay ciertos planos y momentos que no se encuentran en el manga, como por ejemplo el de estos soldados de relleno, estos 800 aldeanos que se encuentran también en las trincheras, Estudio Mappa los detalló y les dio bastante foco para ponernos en su lugar y conocernos un poquito mejor, ya que esto será importante más adelante en la historia. Adaptar también es aportar y Estudio Mappa lo ha hecho bastante bien con ello, aportando más elementos a la trama. Estudio Mappa debuta dándonos a entender que si va a complementar ciertas cosas con estos detalles. Son simplemente detalles que aumentan la experiencia. La verdad es que el hecho de disipar las dudas también acerca de la adaptación, de que decían que no tenían ningún episodio listo y que no sé qué y tatatata, todo esto queda disipado con estas escenas extra que Mappa ha implementado para ir adaptando estos capítulos. Quizás el único punto extraño pues sería nuevamente los titanes en CG, pero ya lo habíamos visto desde Wit Studio con el Colosal. Todos los titanes van a ser de esta forma, no veremos titanes animados en 2D. Esto por cuestiones artísticas de continuidad o yo qué sé, pero el punto es que los efectos especiales de Estudio Mappa se pueden pulir para la versión Blu-ray. Sí, se pueden pulir un poco más los titanes, pero no ha quedado mal. De hecho, esto se complementa, como ya expliqué, con aportaciones interesantes, con nuevos planos y nuevas escenas para los espectadores del manga. Por lo tanto, los titanes en CG por efectos especiales habrán sido por efectos prácticos o por disección del director, pero el punto es que se va a mantener de esa forma. Pero a mi gusto, yo esperaría ver la versión Blu-ray con estos efectos un poco más pulidos, pero mal no ha quedado. En el apartado de arte y representación de los frames, la verdad es que el director hace un excelente trabajo. Por lo tanto, el tema de los titanes parece ser algo aparte. Muchos le han tirado la serie, que no funciona y tal, pero la verdad es que el arte y la manera tan interesante que se adaptaron los frames complementan todo. O sea, el director sí tiene idea de lo que está haciendo. También en el apartado de arte, este filtro como arcoiris, este efecto que de verdad le da como si parecieran memorias, como si fuese el poder de los titanes interconectados. Porque, bueno, como podemos ver, cuando aparece Galeart, o las veces que ha aparecido Galeart o el poder de los titanes, es que resalta más este efecto. Son pequeños detalles que el director va poniendo, pero que nos dicen que, en efecto, está todo cuidado con respecto a la producción. Simplemente el apartado de los titanes es el apartado de los titanes. ¿Qué más podemos hacer? Haters gonna hate. Ahora, la verdad es que mi escena favorita, la escena que me robó el aliento, fue cuando Zeke grita activando su poder titánico y transformando a todos los titanes provocando esta lluvia para ganar la batalla en el Fuerte de Slava. Me pareció excelsa esa adaptación y ese plano que el director nos regaló. Con la lluvia de titanes también podemos ver cómo cambiaron ciertas escenas entre el tráiler y el resultado final. Y esto es porque el tráiler fue animado únicamente para la ocasión. De hecho, muchas personas y muchos posts indicaban que debido a que el tráiler fue animado únicamente para mayo, la temporada iba a salir mal. Y nuevamente los rumores de que no había ningún episodio listo. Y casi, casi disfrutando que Shingeki no Kyojin no iba a salir bien. El director nos ha demostrado que Shingeki no Kyojin es una obra especial a la cual se le está dando el respeto en la adaptación. La verdad, yo diría que hay que dejar de ser tan fatalistas y creer que todo va a salir mal siempre. Ahora, terminamos la parte sin spoilers hasta acá y pasamos para la parte con spoilers para mis amigos del manga. Muy bien, Anime Only, ya puedes abandonar este video. No es cierto, pero ya hablaremos con spoilers y no quiere arruinarle la temporada a nadie. Así que vamos a responder la duda del inicio del video con respecto de qué ocurre con Falco o este agregado extra. Bien, este agregado extra de la memoria de Falco hablando acerca de la vivencia de un soldado a la Legión de Reconocimiento es una de las memorias de Ymir ya que Falco va a ser el portador del titán Mandíbula más adelante durante el arco de la guerra en la Isla Paraíso. Falco estaría conectando entonces con las memorias de Ymir al ser portadores del Mandíbula ya que el único usuario del Mandíbula conocido dentro de todo el manga de Hajime Isayama que ha recibido el entrenamiento para ser un soldado de la Legión y ha enfrentado a titanes con una espada es más ni menos que Ymir durante su estancia al inicio de la trama lo cual me parece un detalle bastante interesante la verdad es que cuando se adapta a algo ya teniendo tanta información esos pequeños detalles se agradecen mucho hasta hace sentido porque crea una conexión con lo que vimos al final de la tercera temporada parte 2 con Eren Kruger hablando la grisa de memorias del futuro mencionando a Armin y Mikasa diciendo que tiene que salvarlos y después preguntándose de quién era esa memoria con este pequeño detalle crean todo este contexto similar al de Eren Kruger con Falco de hecho Falco va a ser súper importante ya que es el único personaje del manga que podría detener a Eren con su habilidad del Mandíbula volador flaco volador flaco volador entonces esta importancia de Falco al inicio de la serie y también conectándolo con Eren y su sueño muy largo que también está relacionado al final del manga me pareció simplemente excelente y habla mucho acerca del cuidado que se le están teniendo los detalles no solo artísticos sino también narrativos y de conexión que Hajime Isayama ha logrado en la trama esta no es la primera vez que Falco tiene un golpe en la cabeza y sangre más bien o sea el elemento de la sangre en la cabeza de Falco ocurre también cuando el chef Nicolo el marleano enamorado de Sasha le golpea la cabeza por accidente al descubrir que Gabby le había disparado a su amor o bueno a su interés romántico que disfrutaba de manera voluntaria de su comida bien Falco ingiere involuntariamente el fluido espinal de Zeke cuando ocurre este golpe con el vino ya que el vino estaba repleto de este fluido espinal con el que Zeke transformaba a los celdianos por medio de su grito de hecho en este mismo primer episodio de Marley vimos cómo funciona este poder algo interesante de la narrativa de Isayama es cómo conecta todos estos puntos como mencionamos antes Falco sería el portador del titán mandíbula que ahora tiene Porco Galeart ahora en el anime la primera vez que el titán de Porco Galeart del mandíbula aparece es para rescatar a Gabby y Falco porque Falco había arriesgado su vida por Gabby antes de ingerir el poder titánico del mandíbula Falco también tiene esta banda en la cabeza por el golpe que recibió de hecho antes de transformarse le confiesa a Gabby sus sentimientos y le confiesa que ha hecho todo lo que ha hecho para evitar que ella sea la portadora del titán blindado y salvarla esto es curioso porque cuando Porco Galeart decide entregarle el poder del mandíbula al Falco que había sido transformado por el fluido espinal de Sieg este recuerda el momento en el cual su hermano declara exactamente lo mismo Marcel Galeart saboteó a su hermano menor en el puntaje de los guerreros los cuales vemos como compiten ahora en este primer episodio para salvarlo del destino de la maldición de Ymir y ser el portador del titán blindado también Porco Galeart iba a ser el portador del titán blindado y no Reiner es así como se llama conecta estos elementos de una manera sutil y bella y ya para cerrar una referencia que no es del todo sutil y bella fue el momento en el cual los guerreros observan como Sieg transforma a estos celdianos en titanes sobre todo Colt Grise el cual moriría abrazando a su hermano el cual fue transformado por Sieg durante la batalla en Paradis Colt iba a ser elegido para ser portador del titán bestia pero su hermano fue transformado con el fluido espinal del titán bestia y el terminó totalmente desintegrado por el calor sin duda Hajime se llama nos enseña cierto toque de crueldad y algo oscuro que se ve más allá del manga nuevamente es una experiencia total leer Shingeki no Kyojin sepas lo que va a ocurrir o no y bien gracias por llegar al final de este análisis supongo que también te interesa ver estas pequeñas referencias al futuro dejadas por el autor de manera casi subliminal por lo tanto la verdad es que si ya leíste uno el manga sigue siendo una sorpresa y un deleito apreciar todos estos acontecimientos es como ver dos historias distintas al mismo tiempo no te parece bien te espero para los siguientes análisis en este mismo canal y bueno nos estamos viendo cuídate mucho y suscríbete si te está gustando este contenido y suscríbete